Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel, miren pues hoy me los traje a cocinar aquí a casa de mi suegra en Guadalajara, Jalisco Aquí viene a gusto, miren, escuchando los gallos Y pues voy a preparar un rico almuerzo, miren, para empezar aquí ya tengo un cafecito de olla Bien, bueno, huele bien rico Aquí tengo ya cociendo jitomates Porque voy a preparar chilaquiles Y unos nopalitos, miren que tiernitos están Y voy a hacer chile de choconostle Que mi suegra no lo ha probado, así es que lo voy a preparar para que ella lo pruebe Se va a dar una enchilada buena Y unos huevitos estrellados A ver, ¿quién dijo yo? Yo Mi esposo fue aquí a la plaza a comprar semitas Y jericayas, miren, las típicas jericayas de Jalisco Ándale, oiga El cafecito Huele bien, bueno El café lo prepare con café de grano, piloncillo y canela Mientras de que estaban chilaquiles A ver Las choconostres las voy a poner a sal Las voy a envolver con papel aluminio Pues mientras de que se hacen las choconostres y están los jitomates Voy a partir las tortillas para los chilaquiles Y también a rebanar los nopalitos Yo voy a poner a calentar el aceite para dorar las tortillas Ya voy a rebanar los nopales también Están bien tiernitos los nopales Estos así los voy a dejar entero sin estar bien tiernitos Ni chiquitas Voy a agregar este manojito de cilantro a los nopales La mitad se la voy a poner a cocinar y la otra se la voy a echar crudo Igual la cebolla La mitad la cocino Y la otra mitad así picadita nada más A estos cuchillos les tengo miedo Ya está bien más finito El aceite ya está caliente ya voy a echar a freír las tortillas Ya voy a tastar los chiles para los chilaquiles Le estoy agregando un puño de chiles de árbol Cuatro chiles guajillo O mirasol Aquí no se agrega los conoce como mirasol En el platanal como nopalero Así es que como lo conozcan Y aquí tengo los jitomates ya cociendo Estos chiles también ya están Ya voy a moler el chile de los chilaquiles Este chile nada más lo voy a moler con los chiles tostados Son los chiles guajillos y los chiles de árbol Dos ajos Bueno tres chiquitos Y los jitomates que ya cocí Y sal Estoy agregando el agua donde cocí los jitomates Y sal Ahora voy a tastar los chiles para el chile de choconofle Son dos chiles guajillos y un puñito de chiles de árbol Estos ya los voy a retirar Y ahora voy a poner a tastar los nopales A los nopales nada más le voy a agregar sal Y la cebolla y el cilantro Los chiles Estos se van a cocinar a puro vapor No tiene agua No tiene aceite Nada Así quedan bien buenos Sabes que una cazolita para estrellar los huevos hace falta Una cazolita para estrellar los huevos Ya voy a moler el chile Lo voy a agregar sal Sal de grano para que se muela mejor Ahora se quedan bien patamaditos Voy a agregar este ajo Ahí van, ahí van las tortillas Los nopales ya los voy a destapar Le voy a agregar poquita agua aquí a los chiles A las tortillas ya les voy a apagar Para ahorita poner a hervir el chile Le quede bien molido Yo le voy a agregar las tunas agres Los choconosles Estos nada más se les da una peladita Y se les saca la semilla Lo que se va a utilizar nada más es la carnita esta Se les saca parte de esto A mi me gusta dejarle poquito Pero eso es al gusto Listo Y los nopales ya están también Vamos así a moblemos Este chile queda bien bueno Bueno a mi me gusta Y más así con una tortilla caliente Y nopalitos Listo Ya quedó así martajadito Ok del mismo aceite que quedó aquí en las tortillas Con eso voy a freír el chile La cebolla y el chile Ahí está Antes de echar a freír el chile Me gusta freír cebolla Para los chilaquiles Así los preparo yo Y compramos más a recién molido De mi tamat Para echar unas tortillas Porque quieren unas quesadillas de chilaquiles Así es que ahorita Vamos a echar unas calientitas Ya que está frita la cebolla Ahora si ya le voy a agregar el chile A los nopales Ahora si ya les voy a agregar El cilantro y la cebolla Que deje picada Pues mientras de que irme Viene el chile Para los chilaquiles Voy a ir echando unas tortillas Para las quesadillas Para las quesadillas Para las quesadillas Ya voy a agregar Las tortillas doraditas Está sirviendo bien la salsa Y el chile no es bien Porque está picoso Huele bien rico Ahora siguen los huevos Todos quieren con huevos Los chilaquiles Así revuelto ¿Verdad? Los chilaquiles ya están Ya les voy a apagar Para que queden así crujientes Que no se remojen Ya están listos Les voy a agregar aquí Un poquito queso ¿Todos quieren quesadilla? Sí ¿Te le pongo también los palos? Sí Por favor Ya el chile tú le pones a tu gusto Gracias No Yo No 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 bien buenas te le pongo huevito? si te le pongo el chile tu le pones a tu gusto esta bien bueno riquísimo a ver hijo asi de natales si? usted le pones el chile no? a su gusto gracias todo bien bueno el chile todo estoy ando comiendo tacos ya estan las otras venganse si te gustan? si de todo un poco ahorita te le pongo el huevo el chile tu te lo pones a tu gusto si porque tu como mucho chile porque esta picoso eh no si veo que me echan mucho chile si me gusta mucho ponerle gracias gracias aqui estan los calientitos gracias eh muy bueno todo irá esta una tortilla gracias mija aqui hay cafe tambien eh le va a tocar esta bien infladita ay 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 dicen que cuando se inflan si quieren a uno será cierto? yo creo que si yo creo que si jajaja que estan si si inflan o no? jajaja si quieren o no? jajaja otra quesadilla aqui esta la otra quesadilla miren asi queda bien ricas jajaja listo pero me toca a mi probar los nopales ya los he aprobado trampa pero bien en serio con mucho chile con el nopalito pues yo casi ya termino de echar las tortillas ya terminaron de almorzar ahorita si salimos fuera me los llevo de paseo eh jajaja es que creen que si nos vamos de paseo a Chapala vamos a comprar una nieve bueno ellos van a la nieve y yo voy por un cantarito asi es que vamonos este es el camino que va para el aeropuerto tambien el aeropuerto es el periférico si? si si te acuerdas ah? jajaja yo creo que si aqui vamos a pasar por un ladito del aeropuerto de Guadalajara Jalisco esta es el aeropuerto este es el aeropuerto chispaña Los agaves que bonitos se ven O este es el rancho de De Don Vicente Fernández En paz descanse Los Tres Potrillos se llaman O el restaurante Ay aquí está la entrada Como se llama el rancho Los Tres Potrillos Acá está la tienda vaquera La tienda vaquera Y el restaurante Y el restaurante A ver cuándo vinimos Venimos Mira que bonito se vino Y todavía no llegamos Y todavía falta Mira que llegamos para que veamos Estar más bonito Aquí es Tux Cueca A ver que están hablando de equilibrio No, no manches No vive mucho Muy intenso si el vidrio Estar más bonito Está la guacándola es una brillosa ¿A sí, güey? Y el mejor clima El mejor lugar Llegamos a Chapala Ahorita nos acercamos a la laguna Esto es una parte del centro Del centro La entrada principal Ahí del templo No se podía Estaba como un metro Hace mucho Hace mucho de eso Hace mucho de eso Sí, hace años Entonces se salió el agua Se salió de De la laguna De la laguna La laguna de Chapala Ya llegamos, miren Qué bonito Qué soleado está Bien, bonito Como me gusta venir aquí No, no es que Para estacionarnos No, vamos a ver No, vamos a ver Si encontramos Mira qué hermoso Está lleno Pronto si aquí podemos Pues ahora sí Que empiece la guzguadera Porque aquí hay mucho que guzguiar Mucho que comer Aquí están los cocos ¿Qué más quería Coco? Que bonito se mira Con chile y limón ¿Tú también vas a querer? Sí A ver, ¿qué tal quedó? ¿Un poquito? Ay, qué bueno Y el agua Bien fresquecito A ver, ¿qué tal está el coco? Bueno Mi coco está bien bueno Está bien duro Y el tuyo, ¿tú lo agarraste así? Así, tiernito Trábalo para que veas Ay, tiene mucho limón Está bueno Es coco No, no, no No, no Ya te digo Muchas gracias Muchas gracias Gracias A revolverle de todo Bien doraditos ¿De qué van a querer la nieve? De nuez ¿De nuez? Sí ¿De qué sabor la quieres, bro? ¿De qué sabor la quieres? ¿De mamey? ¿Listo? De loco Ay, como que de mamey suena bien ¿Qué es mamey? Mamey es una fruta Medianas, por favor ¿De qué sabor sería? ¿De qué la quieres, señor? De nuez en un colo Ah, en un colo Denme una en un colo ¿De qué sabor la de colo? ¿De nuez? Gracias ¿Ese conito está bien? Sí, está bien ¿De nuez? De nuez, por favor Sí, ya, gracias ¿De mamey? Y tres de mamey ¿Tres de mamey? Tres de mamey y una de pesa ¿Tres de mamey? Y una de guayaba Guayaba no tengo ¿De mango? ¿De mango? Sí ¿Algo más? Va a ser todo Las tres Serían 160, por favor 160 ¿Cómo lo vas a hacer? Las tres Y ahorita son un tres Sí Muchas gracias 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 Ahí están las letras Pero no se alcanzan a observar Mi marido Tomando fotos ¿Le da una bolsita de cerezas? Sí ¿Quieres probar? No, se ven bien buenos así Demela ¿Qué tanto le damos? ¿El cuarto lo estamos dando en 140? Un cuarto está bien ¿Sí? ¿O que en el medio se lo pongo en 260? Ya no en 280 ¿Un cuarto está bien? ¿Un cuarto? Sí ¿Sí? Un cuarto Se están subiendo Se están subiendo Un cuarto Porque es la tradición Creo Van a enrolar la soga primero ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito ese niño! ¡No se agarre! ¡No se agarre! ¡Gracias a cumplir el antojo! ¡Un cantarito! ¡Ya quiero una rusa! Con tequila En jarro, en cantarito Ah, el cantarito Un larguito ¿Como este? Si, como este En este le salen 180 con tequila Serían dos Solamente con Don Julio 1800, siete lenguas y herraduras Subirá 30 pesos por ser un vino más caro Ya los demás en el precio normal que le dije De 180 ¿Cuándo Don Julio está bien? ¿Cuándo Don Julio le costarían dos días? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se le pasó? Muchas gracias ¿Vos a probarlo? A ver si quedan buenos A ver, ya habíamos venido una vez aquí Y nos gustaron, por eso regresamos Págame hijo La receta no cambió No cambió nada Está bien buena la rusa Buenísima Pues estamos esperando a mi cuñado Y a su esposa Ojalá que ya pronto lleguen Porque ya se están metiendo Y sus hijos ¿Ya lo miraron? Sí ¿Dónde están? No los mirábamos No No los encontrábamos ¿Dónde están? Decíamos, pues ¿dónde están? Ah, Pancho ¿Dónde está Panchito? Panchito, pues ¿cuándo tiene que encontrar ondas en la bicicleta? No, no está, llegó quien sabe ¿Y Pancho? Ay, viene Pancho Ah, Panchito Pues ya cayó la tarde Miren qué bonita tarde Pero pues, qué bonito se mira Y pues también ya cayó la prueba Así es que vamos Todos ya quieren comer Pero cayó Todos quieren comer, ya vamos a comer Pues vamos a entrar A comer a Lapa Lapa Mira Mira los caballitos Está caliente Miren nomás Tachilla Pues ya se terminó el paseo Nos vemos en el próximo video